Al menos cuatro cristianos adventistas fueron secuestrados mientras ofrecían un culto en directo a través de Facebook la pasada noche en la localidad de Carrefour, en el sur de Puerto Príncipe, capital de Haití. Vamos a ver los detalles. Mientras ofrecían un culto en directo a través de Facebook, cuatro cristianos adventistas fueron secuestrados en la localidad de Carrefour, al sur de Puerto Príncipe. En las imágenes se puede ver a hombres fuertemente armados que se llevan a los religiosos. Las víctimas son el pastor Estime Audaluz y los fieles Wilmir Jean-Pierre, Francisco Derival y Steven Jeremy. Hasta el momento quienes ejecutaron el plagio no se han comunicado para exigir rescate.